Resolver la siguiente ecuación cuadrática, debido a que está igualada a 0 y está ordenada por grado, es decir, el de grado 2, el grado 1 y el que no tiene grado o grado 0. Podemos resolver la ecuación cuadrática completa por fórmula general o factorización. Yo recomiendo que se intente primero la factorización. Y debido a que ya están ordenados de mayor a menor, vamos a realizar una tabla para encontrar los factores que me van a ayudar a resolver la ecuación cuadrática. Primero vamos a buscar dos factores que den x cuadrada, serían x por x y dos factores que den la parte numérica que es menos 6, empezando por el número 3 por 2 da 6 y x por x, x cuadrada, nada más que como tiene signo negativo a alguno le tenemos que asignar el más y el otro el menos. Vamos a ver si funciona. Verticalmente multiplicado da 6, verticalmente multiplicado da x cuadrada y ahora cruzado tenemos que pasar el producto de este lado. Por ejemplo, x por menos 2 da menos 2x y 3 por x más 3x. Todo lo que está aquí es multiplicación, multiplicación y lo que voy a realizar en este lado es suma o resta, dependiendo los signos. En este caso como son signos diferentes es una resta, para no confundir el procedimiento que estoy realizando. Entonces aquí la diferencia da 3 menos 2 da 1 positivo o x positiva. Ahora, si verticalmente logré encontrar el primer factor, verticalmente el segundo, cruzado se obtuvo el término del medio. Si se cumplió todas estas características significa que esta tabla es correcta y aquí puedo obtener su factorización de la ecuación cuadrática. Vamos a tomar el primer renglón que sería x más 3 y en el siguiente vamos a poner x menos 2 igual a 0. Con esta factorización es muy fácil resolver la ecuación inicial. Una vez que ya se convirtió o se factorizó la ecuación cuadrática inicial, hay dos posibles 3 maneras que se conserve la igualdad a 0. Una de ellas es que el primer factor sea igual a 0. ¿Y esto cuándo va a suceder? Bueno, despejando x se cancela el término más 3 aplicando menos 3 en ambos lados y me queda únicamente x igual a 0 menos 3 que da menos 3. Así que la primera manera que el primer paréntesis o factor valga 0 es que valga x menos 3. Para que el segundo factor valga 0, esto ocurre únicamente despejando x de la misma manera, se aplica la operación contraria y me va a quedar más 2. Es que x valga más 2 y con esto entonces ya encontramos las dos raíces o soluciones de la ecuación cuadrática inicial. 0. ¿Qué es lo que se hace? 0. ¿Qué es lo que se hace? 0. ¿Qué es lo que se hace? Gracias.